Tú eres tú, tu forma de bailar, tú eres tú, tu forma de tocar, tú eres tú, tu forma de pensar, tú eres tú, tu forma de comer. Cada cual es como es, hace lo mismo pero al revés, algunos van rápido y otros lentos, son previsores o aventureros. Si no te hallas no lo pienses más, sé tú mismo con el corazón. Tú eres tú, te gusta compartir, tú eres tú, el pelo te arreglarás, tú eres tú, palabras que usarás, tú eres tú, no habrá otro igual. Sin pensar, actúa a tu manera si eres así, sea tú mismo sin dudar, tú eres tú y muy lejos llegarás. Cada cual tiene su ritual, unos comen poco y otros el total, algunos se enfadan y otros son felices. Cada cual es como es, si te pierdes no pasa nada, sigue tu camino, hazlo a tu manera. Tú eres tú, tu forma de jugar, tú eres tú, lo que has hecho hoy, tú eres tú, cómo cantas tu canción, tú eres tú, nada saldrá mal, tú eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!